Hola chicos, hoy está iniciado un video, ¿saben cómo? Y es una engros especialista de... ...de... 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 ...y... ...a mí tengo una cognitiva que me da acá... ...pero si estoy usando... ...yo solo este... ...yo... 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 ...el video de este estado de... ...y si me... ...le voy a comer y le voy a darme... ...es de un poquito... ...buy... ...buy... ...pamá... ...buy... ...y... ...o... ...para que... ...este... ...en este... ...por... ...fue... ...en el presente de nuestro Dios... ...es... ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 Por el poder transmitido por Dios a sus hijos amados, de sangre, destino, parciendo todos los males y de su mundo, de su pobreza, tristeza y amargura, se libera el corazón de toda la tabla que tenga, de odios, rencores, resentimientos y sufrimientos. Mostrar el camino de Dios, un padre interior, llenando de mi paz, inseguridad. Doctobos, un malquρό. El Cristo, un malquderido. El futuro ha sido adquirido por la sangre de Cristo en sus promesas son eternos. bueno, salve la verdad y... 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 bueno, ahora si vamos a hacer el reo simplifier y... 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 voy a hacer una serie que... y... 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 y...